Por unanimidad del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana, aprobó lineamientos que por primera vez en historia buscan garantizar la paridad en la postulación de candidatas a cargos de representación popular en el ámbito legislativo y municipal. Estos lineamientos establecen que los partidos políticos, sin distinción de la figura en que compitan, ya sean candidaturas comunes o coaliciones, deberán registrar al menos en un 50% a las mujeres en municipios ganadores y en caso de que no cumplan con esta obligación no será procedente su registro. Se recomienda postular de forma equilibrada a mujeres y hombres en la asignación de regidurías en municipios de acuerdo al número de habitantes y se exhorta a los partidos políticos postulen a mujeres encabezando las listas de representación proporcional al momento de registro para diputaciones. El IEPAC impulsará acciones para difundir y capacitar a las mujeres yucatecas para el ejercicio de sus derechos político-electorales y vigilarán que los partidos políticos ejercen responsablemente el financiamiento destinado para fomentar sus liderazgos e inclusión de las mujeres en la vida política del Estado. Asimismo, se pide a las organizaciones de la sociedad civil y ciudadanía en general a vigilar la efectividad e inclusión de las mujeres en la vida política y denunciar cualquier acto que represente violencia política de género durante el actual proceso electoral. Notivisión El IEPACん Gracias por ver el video.